Esta es la casa del diablo Te necesito Y si quieres te lo grito Te quiero Jamás podré olvidarte Aunque pase mucho tiempo Lo muro, mi amor Jamás te enunciaré Jamás 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 Renunciaré Con tu recuerdo En el alma Así camino En la vida Con tu recuerdo En el alma Casi la tengo Tengo perdida Te necesito Amor Vuelve Conmigo Conmigo Jamás Jamás Casi la Casi la tengo Perdida Te necesito Amor Vuelve Conmigo Conmigo Con tu recuerdo En el alma Así camino En la vida Con tu recuerdo En el alma Así camino